Apola, chinito, apola Amor, amor, amor Amor, amor, amor ¿Por qué lloras, chinito? ¿Por qué lloras? ¡Ay, qué lejos está el chinito! ¡Ay, qué lejos está el chinito! ¡Y ahora, qué buen sabor con los fabulosos buen merdijitos! ¿Qué te traes, chinito? ¿Qué te traes? ¡Ay, qué lejos está el chinito! ¡Ay, qué lejos está el chinito! ¡Ay, qué lejos está el chinito! ¡Ay, qué lejos está el chinito!